Seguimos en las tumbas, ahora vamos a empezar a pasar por otro camino que es, ¿de qué es? Como los funcionarios, que empiezan con los guardianes que empiezan a custodiar, claro, soldados, guardián. Pero te dije en la tumba. Claro. La tumba. La tumba. Que entonces sería como los guardianes de la tumba. Entonces en este camino comenzamos a ver distintas figuras de guerreros y de personas, así, todas de piedra. Wenchong Path, de 250 metros. Allá, distintos oficiales, distintos soldados que están cuidando el camino del emperador, que serían primero los animales y ahora los funcionarios. Así que ahí, vamos a ver cómo va. No sé si se ve. Y Lanto también está custodiando el camino del emperador. Así que estamos en las tumbas. VqueOOVAC. UcoVAC.